Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video nuevo y en esta ocasión vamos a estar probando productos de maquillaje virales. Esa máscara de pestañas de L'Oreal, la panorama que está por todos lados, no sé ustedes chicas, pero a mí en TikTok, en cualquier plataforma, no quiero decir mejor nombres, siempre pum pum, me sale, me sale esto, el otro, bla, aquí, allá y bueno chicas, o sea, dije vamos a probarla y aprovechando que voy a probar este producto nuevo, bueno, viral y nuevo para mí, dije vamos a estar probando estos productos que en lo personal son nuevos, pero que hay algunos que conozco, por ejemplo, la marca de Jeffree Star, que creo que básicamente es L'Oreal y Jeffree Star, chicas, las dos, o sea, ya ahorita viéndolo bien, dije es que iba a meter otros productitos, pero dije no, mejor esos los dejo para otro video, entonces en esta ocasión vamos a estar probando productos de Jeffree Star, que para mí son nuevos y unos no tan nuevos, más o menos los conozco y esta máscara de pestañas viral, así es que sigan conmigo y que pues comience este video. Y bueno chicas, aquí tengo mi mesita. Primer producto que voy a estar probando, ahorita solamente traigo la base de maquillaje y se acabó, me hice las cejitas porque pues no tengo productos nuevos para las cejas, ni usados, ni nada, o sea, entonces me maquillé con los que siempre tengo y fue lo único que me hice. Es este el corrector Magic Star de Jeffree Star en el tono C14.5. Para las que me siguen ya de bastantito tiempo, no sé si se acuerdan que yo me compré un corrector de Jeffree Star que, déjenme les digo, es este de aquí. O sea, aquí así simple vista chicas, o sea, no tengo que decirles absolutamente nada, obvio me equivoqué y me equivoqué pero grande. Yo me jacto de ser una persona que el 99% de las veces, o el, bueno, 95% de las veces le atino a mi base, a mi corrector, muy pocas veces la ando cajeteando como en esta ocasión. Este me compré el tono, creo que 3 es este. Ya no sé chicas, miren, ahí dice, pero creo que ni ustedes mismas pueden ver. Cuando saquen la lupa, les digo que tono es este y se los voy a poner por aquí, que definitivamente chicas es demasiado, pero demasiado blanco para mí, miren nada más. O sea, miren. Y pues obviamente sí lo he utilizado este corrector, pero, y es un pero bastante grande. Lo uso muy poquito, solo para iluminar ciertas partes de mi rostro. Entonces realmente está chicas como nuevo. No se lo pude tampoco dar a mi hermana, que es muy, muy clara porque le queda muy oscuro. Entonces, o sea, no le queda ni como corrector, ni como, pues digamos, no bronzer, ¿cómo se llama? Para el contour, o sea, tampoco. O sea, no, no, no. Este, este tono es, en mi familia es muy difícil. Entonces yo dije, ¿vale la pena el producto? Claro que sí. Ya lo probé. Este, pues no fue, digamos, el tono que debió haber sido. Entonces, pues me compré, les digo, este, el 14.5. Aquí lo tienen. Creo que dicen, o sea, ya por ejemplo, así comparándolos uno con el otro. Hijo, aquí no se nota mucho, se ve casi igual. O no sé ustedes cómo lo están percibiendo, pero aquí en mi monitor me sale que están casi iguales. Pero no, chicas, o sea, sí realmente este está un tin más oscuro. Y pues yo espero, espero en Dios que sí sea el tono. Así es que acérquense para vernos más, más mejor. Y ya desde más cerquita, chicas, aquí está, aquí me voy a poner, yo me lo pongo así como que muy poquito. Aquí, porque aquí tengo una manchita que ustedes ya la recuerdan. Aquí también tengo otra. Y un poquito más de aquí. A mí lo que me gusta de este producto es dejarlo como que se asiente un poquito, pero un poquito, chicas, nada más, que medio se seque para concentrar más la cobertura. Ahora, no nada más con este corrector lo hago, sino con cualquier corrector que yo me ponga. Me gusta que, no sé, uno, dos minutitos más o menos a que medio se seque, pero todavía sea maleable el producto. O sea, porque si no, pues me va a quedar así y pues no, no sirve de nada. Sino que yo lo pueda difuminar, pero que esté no fresco, digamos, un poquito más seco para alcanzar la mayor proyección, perdón, la mayor cobertura que pueda darnos el producto. Así es que las veo en un minuto. Bueno, chicas, para ustedes fue un segundo, pero aquí sí está, sí ya pasó un ratito y es donde me lo empiezo a trabajar el producto. Pues creo que sí, chicas, creo que ya en esta ocasión sí me puse más las pilas y creo que este tonito me va bastante mejor. Miren cómo se aplica. Me gusta mucho este corrector porque se difumina como mantequilla. Miren, no batalla absolutamente nada. No hay cortes en este video. Entonces, digo, cortes ahorita, ¿verdad? Miren, me gusta mucho cómo se difumina, cómo se siente. Muy bien. Obviamente sí todavía puedo ver un poquito aquí la manchita, pero bueno, chicas, o sea, tampoco no le vamos a pedir pedazalolmo, ¿verdad? A mí realmente sí me gusta bastante. Creo que en esta ocasión ya le atinamos al... Porque dije, bueno, si me queda muy oscuro, pues ya entre los dos correctores los mezclo total. Es la misma fórmula, es la misma marca, no pasa nada. Y me los podría ajustar, digamos, al tono. Pero creo que así queda bastante bien. Siguiente producto, chicas, también de la línea de Jeffree Star, es este polvito aquí. Pues miren, les cuento. Total que yo dije, yo quiero un corrector, bla, 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 de Jeffree. Me metí a su página, estuve buscando. Y pues que agarro el concealer, ¿no? El corrector. Y pues... O sea, ustedes saben, chicas. No me podía venir, o sea, nada más con un solo corrector. Pues mínimo que valiera algo el chipping que estaba pagando. Entonces dije, bueno, vamos a ver los setting powers, ¿no? No los polvos selladores de maquillaje. Y me fui por este. Me gustó bastante porque dice que es natural. Me gustó, dije, pues miren, está bastante bonito. Ahí trae el logo de Jeffree. Aquí trae también su loguito. Está muy bonito. Y aquí es donde viene el Magic Star, que se llama. Y este, o de la línea, creo que es la línea Magic Star. Se llama Luminous Setting Power. Powder, perdón. Powder. No power. Powder. ¿Ok? O sea, no es poder. Es un polvo. Entonces pronunciamos bien, ¿verdad? O lo más que se pueda. Y pues me los traje, chica. Dije, pues... Dije, ese concealer se ve ahí muy solito. Vamos a ponerle un polvito. Que también, o sea, es cosa que pues necesito. O sea, no fue como que una compra nada más así. Porque sí. Y lo tengo por este lado. Miren qué belleza. Miren nada más. Está hermoso. Pero hermoso este. Ahí están las iniciales. De Jeffree's es el color normal. El Rose Gold. Y déjenme... Déjenme los hago un poquitín para atrás. Para que podamos ver aquí donde lo estoy abriendo el producto. Viene con esto que a mí me encanta, chicas. O sea, esto que tenga que pueda yo cubrir el producto. O sea, que el producto no se salga. Uf. Y bueno. Aparte, con esto. Se agradece bastante que las marcas... O es lo que se espera de las marcas. Que pues... No digo que son de alta gama. Pero pues sí son caritas. ¿Verdad? O sea, no son... No como estamos como que gastando 10, 15 pesos. ¿Verdad? O sea, no. No, no. O sea, sí están caras. Y pues... Aquí lo tenemos. Aquí está el producto. Vamos a utilizar esta misma. Y con la misma esponja, chicas. Con la mismita esponja, yo agarro producto y me lo pongo aquí así. Un poco concentradito en esa zona para que me selle bien. Aquí también lo pongo en la nariz y en la barbilla. Que estas son las tres partes que... Pues, digamos, tengo más concentración de... O me sudan más, digamos. Tengo más concentración de esto. Y ya con lo que me queda... Ya nada más lo esparzo... Por... Toda la carita. Sí siento que no se me está quitando producto. O sea... Pues, sí. Paso una... Una, este... Brochita. Y ya. Pues, sí. Sí trae unas partículas ahí así como... Pues, como dices el producto, luminosas. Y siento que sí carga un poquito. Entonces, creo que este producto para nosotras, ya que tenemos una cara madura, no es muy conveniente ponerlo abajo de las ojeras. Porque... O más bien dicho, en las ojeras. Porque nos puede alborotar alguna línea de expresión que tengamos. O ya una bolsa que tengamos. Porque lo último que queremos es que iluminación en esta parte. Entonces, creo yo que así de lejos no se ve lo que yo estoy percibiendo aquí. ¿Verdad? O sea, me estoy viendo aquí. Y sí veo estas partículas que aquí abajo no están tan notorias. Me gusta el polvo. O sea, no es un polvo malo. Pero sí hay que tener cuidado con esto, chiquitas. Si ustedes también son de arriba de 35, no poner nada que ilumine abajo aquí porque nos va a hacer más grandes. Y van a alborotar esas arruguitas que tenemos por el simple hecho de que ya tenemos más de 35, ¿no? Pero el producto, vale la pena. Me gusta. Bueno, chicas. Así es como se vería el... Ya el polvo. Ya pasó ratito. Me hice, pues, este... O sea, me terminé la cara, más bien dicho. Mis chapitas. Los ojitos. Un look muy tranquilo. Muy para todos los días. Para la oficina. Para la universidad. O sea, un look muy tranquilo para ahora sí, chicas, probar este siguiente producto que... Ahí estoy. Me fui un segundo. ¿Qué me trae loca? Es la Panorama de L'Oreal. Esta, pues, promete un volumen fuera de este planeta. Y, que, pues, nuestras pestañas se van a ver así preciosas. Yo me estuve comprando, aquí lo tienen, el color negro. Y en su versión waterproof. Así es como viene el productito. Entonces, pues, lo abrimos. Ok. Esto debía haberlo hecho fuera de cámara, pero, pues... Se me olvidó. Lo único que les digo, chicas, que traigo... En... Bueno. Obviamente, para probar este producto. Y las que ya han visto los... ¿Cómo se llama? Los... Los videos anteriores sabían que yo me puse unas pestañas... Extensiones de pestañas. Obviamente... Obviamente, ya me las quité. Miren, aquí están mis pestañitas. Vamos a enchilarlas. Me las quité porque tenía ya desde diciembre, más o menos, del año pasado. O sea, tenía unos tres mesesitos de estarme colocando las pestañas una a la otra. O sea, mes a mes, este... Iba para mi retoque y así. Entonces, dije, necesito dejar descansar estas pestañitas. Este es el tubito. Es un dorado muy precioso, muy bonito. Aquí está Panorama. Y es lo único que trae. Por los dos lados dice Panorama. Pero sí, chicas, dije... Necesito dejar descansar mis pestañitas. Y, pues, un buen día para probar esta máscara. La tengo, chicas, como hace... Una semana ya. Casi, casi, casi. O sea, y este es el... Así está el cepillito. Y, pues, vamos a ponerlas. O sea, estoy aquí viendo que se esté viendo en cámara la aplicación de la primera capa. De estas pestañas... De este rimelcito. Para ver si no las deja así como dice panorámicas. Y si sí, adiós pestañas, extensiones de pestañas, ¿eh? O pestañas postizas. Se acabó. Se acabó. A mí me gusta empezar desde abajo y luego hacer un zigzag hasta el final de la pestaña. Y aquí me voy a acercar bastante para que vean. Este es el... La primera capa. Aquí tengo. Aquí no tengo. ¿Pueden ver? Ahí está. Ok. De este lado. Ahora de este lado. Ahora vamos con el siguiente ojito. A ver. Y miren. Ahorita me di cuenta. Es súper flexible. Y eso nos ayuda bastante a trabajar las pestañitas. Y que todas y cada una de ellas traigan producto. Porque eso de estar moviéndote así y así. O sea. Me molesta a mí. O bueno. No me hace la vida más fácil. Y yo lo que quiero en estos años es la vida más fácil. Porque pues no tengo tanto tiempo. Mi hija demanda mucho tiempo. El trabajo. La casa. Y pues aunque tenemos muchacha que nos ayude. Pero. Pues como quiera. O sea. Hay que mantener limpia la casa. ¿No? Déjenme de una vez. No vuelvo a tomar producto cuando yo me pongo el rímel en las pestañas de abajo. No me gusta chicas. No me gusta traer tanto rímel abajo. Es como que. O sea. Que si les de. Voy ahí. Ya me manché. Si les de colorcito. Pero. No como de muñeca. Esta es la primera tapa. ¿Cómo lo ven? Si me gusta. Y eso que es una capa chicas. O sea. No me está tombando el rizo. Bueno. Un poquito. Un poquito. O sea. Tampoco. No mucho. O a lo mejor no me lo hice bien. Que eso también podría ser. Batallo mucho. Para que me quede el rizo en estas. En este ojo. No sé por qué. No sé si es. Si soy yo. O es mi ojo. Son mis pestañas. No lo sé. Pero. Me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí están de cerca. Ahí está. De un lado las pestañas. Y. De el otro. Hacia abajo. Hacia arriba. Les quiero poner de todos los ángulos posibles. Para que ustedes lo vean. Me gusta. Ahora vamos a ver. Cómo quedaría un segunda capa. Bueno. Esta sería la segunda capa. En las pestañas de arriba. Y. Aquí ponemos. La segunda. En las de abajo. O sea. Ya me manché. Un poquito. Creo chicas. Que desde ahora se va a convertir. En mi máscara de pestañas favorita. Miren. Nada más esto. Ahí está. Hacia abajo. Arriba. A un lado. Al otro. Aquí están de perfil. Mis pestañitas. El otro perfil. Ay. Creo que no. Que ese perfil no quedó bien. O sea. Me salí de cuadro. Pues qué es eso. Miren nada más. ¿A poco? Ah. Si me gustó. Déjenme en los comentarios chicas. Si ustedes. Les gustó también. Y si. La. Se la comprarían. Porque ya saben chicas. Para esto está este canal. Para probar estas. Máscaras de pestañas. O cualquier producto. Que se haga viral. Y realmente. Decirles. Si funciona o no. Todos estos productos chicas. Yo me los compré. Nadie me está patrocinando. Quisiera. Yo. Tener algún contrato con L'Oreal. Y que me estuviera mandando. Estas preciosuras de máscaras. Y yo aquí. Miren. Las probamos. O Jeffrey. Que me. Que me patrocine. Jeffrey. Patrocíname. Me gustan tus productos. Pero. Pues. Aquí está. Díganme. Si. Se la comprarían. O no. Y bueno chicas. Que nos faltan las trompitas. Y si. Ya estaba yo. A punto de pagar. Ya le estaba poniendo. El check out. Y que en la misma página. Dice. Oye. Por qué no. Haces un look. Completito. Y. Que está. Que es que no te quieres comprar. Que es que tenemos. La paleta de. Del money. Que. Que tenemos. Esto de aquí. Y que no sé qué. Y. Que me salen los labiales. Chicas. Y bueno. Caí. Caí en la tentación. Aquí están. Los velvet. Y por qué caí chicas. Porque. Conozco. Estos productos. En. También. En una caja misteriosa. De jeffrey. Me llegó. Este labial. Aquí. Bien. La estrellita. Pero. Miren. Es. Un labial. Café. Yo no soy. De estos tonos. Chicas. No soy. O sea. Sorry. A las que les guste. Qué padre. Qué. O sea. Eso es lo bonito. Del maquillaje. Que. Hay pa' todos los gustos. Pero este. Yo no. Y pues como. Me trajo en la. O sea. Me llegó en la caja de. De. En la caja misteriosa. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta estos. O sea. Estos labiales que son así. Que traen imán. Me encantan. Entonces. Como la fórmula. Así me gustó. Es un labial. Que. Es fácil de llevar. Es cómodo. Es humectante. Se transfiere. Chicas. O sea. Es un labial. En barra. Normalito. Tendiéndole. Al mate. Entonces. Dije. Pues. Nos compamos. El Velvet. Trap. En el tono. Déjenme les digo. X. Trap. Mint. Y no. En. Entrapment. Ay. Aquí está. Como quiera. Se los voy a poner yo aquí. No se preocupen. Entre que estoy ciega. Y no. Tengo buena pronunciation. Pues. Estamos fritos. Así viene. El. Es una cajita. Se abre así. Aquí está. La cajita. Y me. Lo que me gusta. De estos. Es que. El color de la caja. Es el color. Del labial. Miren. Miren. Nada más. O sea. Entonces. Tú puedes tener así. Todos tus labiales. Y sabes perfectamente. Qué tono es. Miren. Es una bala. Así se abre. Aquí. No sé si puedan ver. Las estrellitas. Que trae ahí. Ahí están. Es divino. Obviamente. Chicas. Obviamente. Ya lo sé. Ahí está. O sea. Sí. Sí lo sé. Lo siento. No. Es. En esta ocasión. Sí. No. Me. Pude. Contener. Y dije. Lo quiero. Y saben por qué. Porque cuando me llegó. Iba yo de salida. Y se me había olvidado el labial. Y dije. Ni modo. Bye. Abrí la caja. Y lo. Lo probé. Y lo yo dije. Se los iba a enseñar a las chicas. Así. Bueno. Como quieran se los enseño. Dije. Miren. Ay. Perdonarán. La. El pulso marajero que traigo. Pero. Y más porque. No traigo un labial. Digo un labial. Un delineador. Entonces. A mí me gusta. Delinear. O sea. Está quedando pésimo. 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 Pero quería que. No. No este. Que el tono fuera. Exactamente. El que es. Y no. Modificar. Nada. Con un. Delineador. Puesto que no tengo un delineador que sea del mismo tono. Entonces. Aquí está. Miren. Hasta le combina al outfit. Al outfit. A los ojos. Y eso que no lo hice. No lo hice de este. Vaya. Fue un. Un. Un happy accident. Esta. Pero miren. Es. Bello. Bello. Este tono. Aquí lo tienen. Miren nada más. Y. Uy. Miren. Es que. Es que. Vean. Vean. Me encanta. Aquí también viene el tono de labial. Que pues bueno. Entre que la cámara tampoco enfoca bien. Y yo no traigo una buena vista el día de hoy. Pues. Así es. Y. Este sería. Nuestro look. Con. Todos los productos virales. Y. Los nuevos productos. Al menos. Para mí. El polvo era nuevo. Y pues. Aquí tienen. Como lo vean. Déjenme en los comentarios. Qué es lo que opinan de cada uno de los productos. Y bueno chicas. Llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado un montón. A mí. Todos. Todos los productos me gustaron. El corrector. Perfecto. En el tono que yo necesitaba. El. Setting power. Powder. Bueno. Que terca yo. El polvo sellador. De maquillaje. Punto. Ya. Me gusta. Pero si. No me lo pondría. Abajo de las ojeras. Sino. En todo. Alrededor. Y abajo de las ojeras. El de. Bye Bye Pores. Por ejemplo. De. It Cosmetics. Ese es una chulada. Pero chulada. De polvo. Entonces. Yo creo que combinaría. Esos dos. It Cosmetics. Aquí. Bye Bye Pores. Y todo lo demás. Luminoso. Para que quede la carita bonita. Y que en los diferentes. No estoy loca chicas. O sea. Estoy tratando de que me pegue la luz de diferente manera. Para que vean como se ve la cara jugosita. Bonita. Y. Pues si se vería mejor así. No creo. Me operaré. No verdad. Pero. O sea. Tantito así nada más. Miren. Que bonita. Me veo mejor. Pero. Bueno. Regresando. Ya saben chicas. Yo me voy. O sea. Tienen que ayudarme. O sea. Concéntrate. Concéntrate. Y el labial. Una preciosidad. Me encantó. El tono. La fórmula. Todo. Ya la conocía. Es solamente el tono. Este sí. Creo que lo voy a usar muchísimo más. Que el café. Pero pues. Este es el look final. Por favor. Platíquenme. Cuál de estos productos. Es el que ustedes. Se podrían comprar. Yo creo. Que el de. La máscara de pestañas. Porque es. Fabuloso chicas. Fabulosa. La máscara de pestañas. Es. Si. Si se. O sea. Si traían la inquietud. Es. Corran. Y vayan a comprarlo. Definitivamente. Vale la pena. Así es que. Pues. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado un montón. Espero que hayan descubierto. Que la máscara de pestañas. Si sirve. Y está preciosa. Y todos los demás productos. También están preciosos. No se les olvide. Darle mucho amor a este video. Suscribirse. Si es que no lo han hecho. Denle click en la campanita. Para que YouTube les avise. Cada vez que yo suba. Un video nuevo. Pero ustedes saben. Que en este canal. Con o sin campanita. Se suben videos. Todos los miércoles. De maquillaje. Y los domingos. De reseñas de perfumes. Yo los veo chicas. En un siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.